Ahora, empecemos Pero lo que priorizaríamos sería Daño, vida CDR Y duración Armadura y demás también Por lo que he visto, bueno, para el que no sepa lo que hace Vamos a ver ahora que nos ponemos Supongo que daño, ¿no? Ya hemos dicho que vamos a daño Tenemos la E, que es la Q de la OI Pero que levanta Tenemos la R, que es la R y la OI Y los autoataques de la OI es que cada X tiempo Mete un autoataque e invoca un tentáculo Está muy chulo Y te atacan automáticamente La verdad es que este modo me ha gustado bastante Así tipo Survivor, está muy chulo Está indifícil, por cierto Lo cual es complicadillo ¿Veis? Por ejemplo aquí el campo radiante está muy chulo El boomerang cortante también está chulo Y también las hojas que giran alrededor tuya Pero bueno, vamos a hacernos este, que es como una capita solar Y mi recomendación es Que la juguéis a daño y aguante Porque ya vais a ver Creo que este es el mapa de la Belfer No, 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 esta es la de Briar Pero vais a ver que meto un horror Pero un horror O sea, es demasiado gracioso A ver, es algo flojillo Pero luego Está muy bien, vale Vamos a ir a la Yubi Que aquí es donde tenemos que hacer las Misioncitas Para que no salgan cartas Y demás Y bueno, la verdad es que este modo Está muy gracioso Está divertido Ojalá lo hicieran Lo fueran cambiando Tipo TFT Y fuera algo más permanente Pero no creo Vale, ¿qué nos hacemos aquí? Imagino que armadura O daño Aquí tenéis la tabla Con las cosas Que va a cada estadística Nos tiene que salir Duración Que es con lo que evolucionamos Los tentáculos Porque los tentáculos evolucionados Tienes la posibilidad De que salga uno gigante Y revienta A mirar la E Que le acude Y la OI Que levanta Que es aquí la E Está muy gracioso Vale, vamos a ver La misión de Yumi Que nos sale O las cajas Este es uno De las peores misiones La verdad Es una de las peores misiones Que es coger las cajitas Y llevarlas allá en medio Vale Para desbloquearla hoy Es en el primer mapa Coger la vida Cuatro veces Esa es la misión Para desbloquear Una habilidad Que creo que es la que tengo aquí De la capa solar esta Y luego esa Subirla a nivel 4 Así que ya sabéis Mirad los tentáculos Que empiezan a salir bastantes Mirad ahí Boom, boom, boom Esto sería como un mini jefe Que te da una carta Vale, ¿qué me subo ahora? El static está muy chulo El static está Muy chulo Pero muy, muy, muy Muy chulo Vale El tamaño disminuye Regeneración del 20% Tu vida Aumenta el 10% Velocidad de movimiento Imagino que está de en medio ¿No? De sobrecarga metabólica Creo que sí Pierdo mucha vida Pero me debe curar un montón Está bien Ok En este mapa Los cañoncitos Son súper molestos Y bueno La verdad es que Da gusto Este Laoi se siente mucho Es cierto que tiene también Un early muy débil Pero se siente mucho más Da gusto Que en grieta También podéis ver La skin La nueva skin esta De Laoi Escuadrón ánima Que está bonita Los detáculos son bonitos Está bien No es mi favorita He de reconocer que Ya sabéis que las últimas Que han sacado Me han encantado Pero en este caso No me ha gustado Vale Este cuadradito azul Gente Creo que es de las mejores Skills Es que Que es esto que congela O sea Tienes como un escudo Si te tocan explota Y los congela Creo que es de los mejores Vale Por aquí ha salido la Miss Fortune Que esto es como una Habilidad especial Está muy chulo O sea Jugar al modo Porque os va a gustar Vamos a ir a Miss Fortune Nos da un lanzallamas Temporal Y está chulo Vale Nos subimos El ataque básico Vamos a maxearlo Y poco a poco Gente Aún no me he pasado Todo Me he pasado la historia Y estoy basándomelo Ahora en difícil Y luego Te lo tienes que pasar En ultra mega difícil Si queréis otro vídeo No olvidéis darle a like Suscribiros Y apoyar el contenido Porque Bueno No creo que Este vídeo funcione Ni le vaya a gustar A la gente Verme jugar este modo Que es bastante PVE Bueno de hecho Es un modo PVE El modo PVE Del LOL ¿No? Así que habrá que ver Ok Vale Mira lo que metemos Vale mira lo que metemos Hay que tener cuidado Porque cuando salen Los golems Esos raros Te revientan Oh Me ha salido ya duración Gente Con duración Es con lo que escala Mis tentáculos O sea Duran más Y básicamente Pues mola bastante La duración ¿No? Parece que ha caído Un póster atrás Pasa que cosa ¿No? Levantamos ahí Cuando tiramos la E Spawneamos un tentáculo Vale Tiramos aquí la R Como veis Hay bastantes Tentaculines Metiendo bastante daño El problema de la OE Es que te tienes que quedar Por la zona Y quitear Y hay veces que no No puedes y te tienes que ir O el resto está bastante bien A ver si podemos matar eso Vale Levantamos Los franquitos duran 15 minutos Lo cual está muy chulo De hecho A nivel de creación de contenido Está guapísimo Y como veis Es un puto caos Es que es un rocklight De manual Ahí esquivando todo No sé qué El género este Tipo Bimber Survivors Grotato Está chulo Me aguantatearon gente A ver Es normal morir Ya he jugado bastante En hard Es normal morir Uno o dos veces Creo que todavía En hard No me he pasado Ninguna partida perfecta En la que no muera Pero bueno Reanima Y ya está Vale Me voy a subir El guantetito este Vale Las bolitas Que nos dan la experiencia A ver si aquí sale Algo interesante Oro Vale Importante gente Coger el oro El máximo oro que podáis Me han muerto Me han muerto todos Gente Solo quedo yo El máximo de oro que podáis Porque es para mejorar Las habilidades De 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 todos los personajes ¿No? Y eso es lo que hace Que podáis sobre en hard Yo todavía tengo bastante Sin subir Con lo cual no voy Lo maxeado Que debería Para poder pasarme Todas las misiones En difícil Me he pasado Las tres primeras Creo Y me falta La de atrox En difícil Y tampoco juego tanto O sea que Vale Ahí vienen los Cogmouse Cuidado con las zonas Rojas que escupen Que meten bastante Vale Vale Levantamos eso Como veis Y la hoy También es Bastante lenta Vale Nos ha salido Un tremendo Skudako Los Ciburones Estos Cañón Es horrible Es horrible Jugar contra ellos Vale Os recomiendo Subiros Las habilidades Al principio O al menos Yo he sentido Que es mucho mejor Subirse las habilidades Que subirse estadísticas Las estadísticas Te las puedes subir luego A ver si os trae una habilidad Que no os interesa mucho Como en este caso Que quizás nos renta más La regeneración Pero bueno Vamos a subirnos la manita Porque la queremos subir A nivel 5 Y luego maxearla Que se maxea con las cartas Que van saliendo Podéis dejar las cartas Y cogerlas más adelante Si queréis Si o si Maxearlo Yo no lo recomiendo De hecho En ninguna partida He hecho eso Y aún así He maxeado Entre 3 4 Y todas las habilidades También es que La primera estadística Que os tenéis que subir Madre mía Esto Madre mía Esto La primera estadística Que os tenéis que subir Es la experiencia Y el oro Esto hablo de cuando Termina Madre mía Es que me han guansoteado Hablo de cuando Cuidado que perdemos Cuando termina la partida Y Y Tenéis el oro Para subiros Las habilidades generales Ahí os recomiendo Siempre Siempre Subiros Oro Y experiencia De primeras Luego ya podéis Subir vida Daño Lo que más Os guste Vale Maxeamos duración Vamos pillando Los orbes Otra carta Aceptáculos Level 3 Vale Vale Aquí tenemos El cañón Que nos va a ayudar Bastante La capsular La vamos mejorando Mira El deshacer También Ir juntos Ayuda bastante Vienen solitario Vas muy maxeado Madre mía Como veis La mejora está El aumento Que me ha salido De curación Está muy chulo Vamos a la misión De Yuumi Hay que ir al punto Hay que ir al punto Vaya Por dios Madre mía Madre mía Como me están poniendo Como me están poniendo Gente Un provechito A todos los que veis Este poniendo Que sé que eso es bastante Madre mía Madre mía Como me ponen El static Limpia Mucho Es que el static Lo tenemos al máximo Va a ser lo primero Que vamos a levear Vale Uff Este es de los 5 No vamos a poder No Esta misión de Yuumi No va a poder ser Una pena Briar también Siento que es El personaje más roto De este modo Por ahora De lo que he jugado Briar es bastante XD O al soteo Porque si Luego la vemos Falta una persona Nada No va a dar tiempo Pues Vamos a Subir la orduración Una pena Perder aquí Las misiones de Yuumi Es Durillo Vale Hay una mis fortuna Ahí abajo Vamos a cogerla ¿Por qué? Yo pensaba que no Pero desaparecen Desaparecen rápidamente Fijaos que tiene un círculo Alrededor Que va desapareciendo Vale Mejoramos el escudo Al máximo Estos son los golems Que digo que Madre mía Lo que tanquea esta mierda Cuidado ahí Con el nocturne Metemos ahí La E La E Vale Cogemos la La batería Esto es para el cañón Que hay ahí en este mapa Cada mapa tiene como una cosa específica ¿No? Que hay que ir mirando Vale Vamos a revivir aquí a esta Y a ver si ahora Si el cañón nos salva Porque Madre mía La mesa de armadura Que putada No que no se mejore el static El autoataque con Ilaoi Os lo recomiendo en automático No merece la pena Por ejemplo Con Con este campeón Con Aurora Y con Shaya Si que merece No dejarlo en automático Oh Vida máxima Esta es la stat Que necesitaba Ah claro Por eso no podía mejorar ¿Veis? Para mejorar Tiene necesitas Que te salga La estadística De esa arma Que no significa Que esa arma Escale con eso Que puede que también En el caso del static Escala con eso Y en la capa solar también Pero También escalan con daño De hecho es mejor el daño Daño plano Como tal Vale Yasuo Y está llegando a late También Invoca un montón De todos lados Y al final No tengo CDR La verdad No he podido Pillarlo Bueno Una estadística Importante En CDR Vamos a ir a la misión Roja Que son misiones De velvet Y vamos a ver Que tal Vale Estamos aquí Oscuras Gente Hay que esperar 23 segundos Vamos a cubrir La zona de abajo Que es simplemente Poniéndonos Y existiendo Metiendo alguna Uy 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 Que vienen bombas Vale Cogemos ahí eso Para mejorar el tentáculo La pasiva Y la hoy Es que Alrededor de los tentáculos Te curas más Está bien No es la mejor Másiva del mundo Pero está decente Siento que te curas poco Pero bueno No está mal Vale Vida máxima Extra Y a ver si podemos Mejorar el tentáculo Al máximo Y veis Lo maravilloso Que es el tentáculo Canta O sea Faltan 5 minutos Yo creo que da tiempo De sobra Ok Vale Ok 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 Vale Pues vamos limpiando Todo Limpio que da gusto Mirad lo que me van Me van metiendo Los tentáculos Que van haciendo Ojalá en grietas Uy Alguien ha cogido A Miss Fortune Y este es la mejor La mejor El mejor aumento Que te puede dar Miss Fortune Que es el cochecito este Que eres inmortal Es como la estrella Del Super Mario Bros Cante Eres inmortal Y a lo que tocas Lo matas No lo matas Como tal Pero le metes Una locura ¿Sabes? ¿No? Porque los bosses Tardas algo más De hecho Mirad aquí el boss Que le metemos Un cuarto de vida Que es mucha Pensad que tiene 300.000 o así No sé O 70 O 30.000 o algo así Una locura Mirad 22.175 Y está un cuarto de vida Pues sí Lo mismo tenía 10.000 de vida Vale Acabamos de mejorar todo Gente Vale A ver si sale alguna mejor Algún tentáculo gigante Gente Y lo veis Madre mía Que de cosas Estamos pillando Vale Ese es un tentáculo chiquito Otro Mirad El tentáculo Mirad El papá tentáculo Madre mía Hay dos ahí Ok Tenemos todo mejor Al máximo Gente Hemos llegado late Hemos llegado late Vamos a hacer la misión De Yumi Y a ver si podemos matar A la Briar Porque este creo Que es el mapa de Briar Vale Madre mía Que de cosas hay En la pantalla A veces No os pasa a vosotros Que perdéis el ratón Porque a mí sí me pasa Es como ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el ratón? Ven la skin Que está decente Buena skin No es mi favorita Pero Que no caiga la bola Vale Vamos a voltear Mirad los tentáculos gigantes Uy Mamá Reventando Todo por ahí Ok Vale Hay que quedarse Debajo la pelota Y ya está No voy a hacer mucho más Regenación o daño O vida máxima Voy a subir vida máxima Porque aumenta el daño Del static Y de la capa solar Uy Bueno Más daño ¿No? A los tentáculos Que peguen de lejos Pues harán más daño Con el la hoy Sirven arvan Bueno de hecho Hay uno que aumenta 50% el daño A las mascotas Que ese es de los mejores Aumentos para el la hoy Es el mejor Vale Aquí estamos El del rango Tampoco está mal Mirad que lo que me acerco Lo aniquilo Lo aniquilo Gente Vale A este punto Y la hoy Es un Redbox Y además El equipo Que va de zante Si jugáis en solo Pensad que salen Menos enemigos Así que podéis jugar En solo Tanto con amigos Yo aquí estoy Con una prima De tres Así que bueno Cada uno juega Lo que le gusta Yo estoy jugando En la hoy Que además Me ha gustado Como es También me parece Que está chulo Briard Yasuo Hay muchos personajes Chulos Estos golems Son los que digo Madre mía Lo que meten Hunter Pero bueno A ver si van Limpiando Los tentaculines ¿Veis? Ahí que están Pam 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 Pero es que Los golems Estos Taquían Una locura Ven a Miss Fortune Abajo Pero como Para cogerla ¿No? Encima da velocidad De movimientos A Miss Fortune Ok Más daño Hay mucho golems Hay mucho golem Gente Un problema ¿No? Cuando hay la hoy Debería subir daño La hoy no limpia tanto Pero bueno Aquí la clave Es correr Lo que pasa es que La hoy corriendo No es muy bueno Es más un personaje Para campear En este tipo de juegos Sería el típico En el juego este De los enanos ¿No? O tipo galáctico Cosas similares Sería el que Pone torretas La hoy realmente Está poniendo torretas Si te vas de tus torretas Eres inútil Pero claro En este modo Río te ha hecho Que te tengas que estar moviendo Hay personajes Que tienen que moverse más Como Yasuo o Riven Pero luego Pero también te tienes que mover Porque Si no limpias De que guansoteas Que me ha pasado una partida Que qué pena Que no tenía grabada Limpiaba Que daba gusto O sea Nada se podía acercar A ningún tentáculo Guansoteaba brutalmente Pero esta no es el caso Ok A lo que estamos metiendo Vale Sale Briar Que es el boss final Y a ver si podemos matar Vale Contra Briar No es muy difícil matarla Te va empujando fuera Y el problema Más bien Son cuando empieza A tirar un montón De R's Que inunda la pantalla Aquí no Este es el problema De Briar Pero por el resto No es muy difícil Tendría que ser Lo más difícil El Rek'Sai Me costó un montón Porque el Rek'Sai Se levanta del suelo Y te mata O sea Como ok También tenéis que matar Rápido al boss Porque como tardéis en matarlo Como que se pone rojo Muy fuerte Y te revienta Y bueno Espero que os haya gustado La partidita Bueno a ver si Nos pasamos el boss Que todavía Todavía No nos lo pasamos Pero vamos Yo os recomiendo eso Jugad con el Aoi Su Su estadística Que es duración Y luego pues Como siempre Creo que en todas las builds No puede faltar daño Puedes meter vida CDR Armadura Regeneración de vida Os recomiendo una build así Y os vais haciendo Pues los objetos Que dan esas estadísticas El static Y la capa solar Creo que están muy buenas El escudo de hielo Que es con regeneración de vida Es que no se puede no buildear Es un trolleo Y luego pues Podríais haceros el tren O una que se acale con daño O O la mano que llevo yo Que tampoco está mal Esto ya vais viendo Porque la clave está Intentar mejorar todo al máximo Porque si no El modo se pone muy complicado Mirad que no para de empujarme Estoy intentando coger las cositas A ver si A ver si subo el nivel ¿No? Vale Subimos Regeneración de vida Gente El máximo nivel Es 40 O es infinito No lo sé No lo sé Pero no he llegado nunca más De 38 O 39 No sé si he llegado a 40 La verdad También los tentáculos No pueden asestar críticos Gente Que pena Estaría gracioso ¿No? Ok Vale Vamos limpiando un poquito Por aquí Porque al boss Nos cuesta mucho acercarnos Pues no para de tirarnos Lo de empujar Y ahora vamos Cuando tengamos la R ¿No? Vale Está tirando las R De Briar Cuidado Tiramos aquí la R Y ahí está Madre mía No se ve nada En la pantalla Gente Oye Casi me muero Mira por mí La Briar Va a matar a Yasuo Ok Cuidado 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 Es que vamos Como bien podamos Tiramos la E Para espalmarle Un tentáculo a Melee Cuidado aquí Que puedo pillar bastante Voy quiteando Voy quiteando Vale Me voy a meter por ese huequito Arriba Ahí está Ahí está Y bueno Pues esto va a ser boss Yo creo que no lo vamos a matar Sin problema ¿No? Briar es inmortal La Briar de mi equipo No el boss Y yo también voy Bastante fuerte O sea Wow Cuidado que me muero Que antes hablo Y antes me muero Ah pero está ya 190.000 de vida Con los 4 millones que tiene Eso no es nada A ver si subimos de nivel Que no solo nos podemos subir Regeneración Porque es a nivel Es a nivel 5 Lo máximo Después de subir Las estadísticas Creo Y bueno Aquí estaría ¿No? Aquí estaría Espero que les haya gustado Si queréis que traiga nuevo modo Dejadme en los comentarios Y la voy en este modo Si que mola Yo soy Teno Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!